Este es un 2011 Toyota Highlander. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.